Para el balón naranja del mes de abril, porque hay un problema seriosísimo que todos ustedes conocen, hemos platicado de obesidad infantil y diabetes infantil, somos campeones en diabetes infantil. Ya nos acercamos, tanto con la Secretaría de Salud desde las habilidades, la Secretaría de Educación Pública lo mismo, y el programa que tiene FIFA de 11 jugadas por la salud, que ya lo presentamos a ustedes, que hemos hecho pilotos en diferentes escuelas, en diferentes estados, lo vamos a tratar de llevar a un nivel nacional. Ahí también la Fundación DELIC va a poder embonar perfectamente, porque también se van a poder detectar cierto talento de escaso recurso, y donde vamos a poder voltearnos con él y pedirle ayuda, pedirle ayuda a la Fundación DELIC y DELIC para que nos ayuden con los talentos de escaso recurso. Nos enfocamos en algo muy claro, el fútbol es el deporte más jugado en el mundo, sentimos que estamos haciendo las cosas muy bien en México, los resultados están muy claros. En la Edad Olímpica se han ganado las dos subpresidentes, todo se maneja con resultados y en este momento los resultados son muy positivos y estamos muy contentos en poder poner nuestro grano de arena y seguir apoyando las buenas decisiones, las buenas direcciones, el buen manejo de todo lo que hay. Es impresionante ahorita ver toda la cantidad de jugadores que hay, que pueden dar un excelente papel a todos los niveles de estudios y adelante. Entonces, eso fue lo primero que nos motivó. Además, que nos motiva que todos tenemos una mamá que estuvo apoyando y el papá, que su león, pero la mamá ya está ahí, los lleva y los trae y también hace. Pues toda esa parte queremos llegar a apoyar también a todas esas madres que tienen el sueño de que su hijo llegue a la gran familia. Sí, soy el presidente y CEO del Grupo Agunder. ¿Qué consiste la firma de este convenio con la Federación Mexicana de Fútbol? Es una asociación comercial, es un patrocinio en el cual nos convertimos en el aceite que nutre a la selección nacional. ¿Cuáles serían las expectativas de parte de ustedes al firmar este convenio, sobre todo con un deporte que tiene un arrastre tremendo? Sí, como bien lo dices, el fútbol es el deporte más jugado en todo el mundo y en México existe una afición muy grande. Todo lo que es grupo de selecciones nacionales está haciendo, los resultados lo dan, somos una empresa que se fija por resultados y los resultados ahí están muy claros y pues para nosotros es un orgullo sumarnos al éxito de ellos. Nuestras expectativas son, así como bien lo dijo Chepo de la Torre, salir y ganar. Mientras se tenga esa visión, pues nosotros estamos felices de ser patrocinadores de alguien con visión así. Gracias. 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 Gracias.